¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Dead Rising 2 of the Records Con su buen amigo Edud Peter Que el día de hoy les voy a enseñar como sacar el logro o trofeo de Fiesta a Fiesta Que este bueno es bastante simple Simplemente tenemos que emborrachar álbum superviviente Esto funciona ya sea en Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One Primero que nada tienen que tener álbum superviviente Aquí ya tengo varios pero bueno voy por otro para que no sabían donde encontrar uno Digo el juego está lleno de ellos Y en esta zona está llena de alcohol Agarren de 3 a 4 Es mejor cuando ya estás en un nivel más alto y tienes más barras de espacio Creo que con 3 es más que es suficiente Y luego tienes que dejar que los supervivientes sufran daño O al menos uno de ellos sufra suficientemente daño Para que le des las botellas de alcohol Entonces aquí lo único que estamos haciendo es esperar Digo aquí lo estoy haciendo rápido Pero mientras están dándole con todo a los supervivientes Y vamos a elegir al que esté más dañado Digo si solo tienes uno pues a ese También tú lo puedes golpear Esa es otra forma en que tú lo puedes golpear si tú quieres para hacer esto A ver aquí este ya está bastante dañado Entonces yo creo que ya no voy a tener que molestar en golpearlo Y bueno aquí también de hecho puedes sacar el logro o trofeo De hacer que un zombie se resfale Que si no me falla la misma se llama patinaje vomitivo Nada más que bueno eso funciona más cuando solo traes a un solo superviviente Porque entre tantos pues los están matando Y más si los traes con dos con escopeta Pero también aquí puedes sacar el de patinaje vomitivo También puedes beber tú solo hasta vomitar Y si estás cerca de un zombie este fácilmente también va a deslizarse Va a resbalarse Y con eso también te puede botar que ese logro Digo aquí lo importante es que veas como le estamos dando de beber al de acá Y este digo Me recuerda que si tienes dudas Me lo puedes dejar aquí abajo en la descripción del video Este bueno creo que ya porque se tomó Vamos a darle el otro Creo que con ese ya será suficiente para que sea un borrachín Listo ya está y me da el logro de harapos además Bueno me da Me desbloquea la ropa de harapos Listo amigos como siempre yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo en el otro video que tenga en el canal de TheRaising En cualquier otro que tenga que estén muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye